hola distinguevivencia de nuevo gracias por permitirnos a ingresar a vuestros hogares o lugares donde quieran que se encuentren hoy vamos a presentar la vida y obra de dos músicos de charles uno y de antonio vivaldi pero como es habitual voy a dar lectura a los agradecimientos que nos enviaron por escrito o los comentarios mejor dicho agradecidos somos nosotros por escrito sobre la vida de vladimir askenazi que estuvo acompañada con la sonata patética de betoven desde la madrugada del día 30 porque mariela puso la hora que iba a salir el estreno hasta el día siguiente a las 11 cuando fue retirado la música porque una empresa quizás no sabía que que nosotros estamos desmonetizados y no cobramos nada por esto pues suspendió por derechos de autor porque elegimos la patética porque vladimir askenazi era de opinión cuando él se va a mudar a al occidente de que la música de occidente no no se conocía bien en rusia y entonces él toca a betoven en rotterdam y y toca la patética de un modo fresco porque la patética de betoven obra que tocamos en un momento es tan tiene él es víctima de su propia popularidad y elegimos la patética porque él la toca de una manera fresca pues de un modo muy interesante les invito a ustedes que lo oigan antes de esa suspensión referida recibimos algunos comentario a esa hora cerca de los cinco minutos del día 30 mientras yo veía el proceso un pianista de nombre ver qué villeri no manda un vídeo un comentario pero que dice que lo ayude literalmente así dice que lo ayude a tocar a este pianista bienvenido suscriptor o yo la patética seguramente como 10 más ahora con respecto a a la sugerencia que me pide a él debo por respeto a hacerla yo no sé el grado de profesionalismo que usted tiene pero totena debe ser muy alto porque totena es una obra enormemente compleja no ahora yo puedo decirle varias cosas que seguramente usted sabe pero primero aproveche que hoy en día hay grabaciones oiga sea a usted mismo el señor caballero villeria oiga sea usted mismo segundo toque sin pedal para evitar engaños y el último con sugerencia porque yo consejo no suelo dar es que como lee se escribió eso fíjate y se lo digo a usted y a todo a todos nuestros vídeos escucha si ustedes entran en google y ponen todos los conversatorios musicales de alfredo fernández porra todos los conversatorios les sale el menú completo porque youtube luego de ser inventado fue comprado por google hoy alfabeto bien entonces ahí puede si usted lo desea oír el el conversatorio dedicado a lee con eso lo que quiero decirle que lee fue siempre un hombre místico además de sus peripecias románticas y él pensó mucho en la vida y la muerte y como totena está sustentada en vida y muerte pues mi mejor sugerencia es para hacernos mejor persona considerar la muerte como parte en el última parte de la vida pero considerarla como un hecho natural y a la vez en los momentos aunque su inspiración en esta obra fue previa pues murieron ahí dos hijos de ella daniel y blandín y dos hijos de él de manera que esa obra está dedicada a la muerte es la sugerencia que puedo darle también agradezco los comentarios de beatriz gracias damas por esta vida louis soto nos envía un comentario sobre todo el segundo habla de que escuchó la patética y habla algunas cosas que pueden ustedes ver el primero tiene un pequeño error gracias a que se equivoca también lo hizo así se quiere más a denise otero a mi hermano gustavo y víctor ahora hubo que se extraña de que no hubo música pero también habla bien de conversatorio también quería decir que cuando me refería a islandia y puse que la tierra se separaba de europa 22 y medio centímetros y anualmente no en la vida y obra de uno vale la pena destacar cuando se habla del papá no no que italia estaba celebrando algunas guerras y entonces la guerra de solferino un hombre muy importante llamado henry danan fue un suizo que sintió tal dolor por aquella guerra que creó la cruz roja que es el inverso de la de la bandera suiza hoy en día la cruz roja cubre 190 países y tiene 100 millones de voluntarios no una gran obra de este hombre es precisamente por esa guerra ocurrida en el momento del papá no bien que la audiencia entonces espero que disfruten de este conversatorio y mi asesora me dice que envíen sus comentarios y se suscriban gratuitamente ya ninguno van a ser en parís en 1818 y va a morir en 1893 era hijo de fran luis 1 y su madre se llamó victoria la noche hoy siempre en lengua materna ya después de su muerte en 1900 va a ser considerado como uno de los compositores más importantes del siglo anterior el 19 él fue él se da a conocer a través de la ópera fausto algo parecido a lo que le ocurrió a debucí pero él va a ser recordado luego por otras obras la madre le va a enseñar piano y va a tener varios varios maestros antón riche es uno el maestro de apellido jalevi y ya françoise le ser luego va a estudiar en el conservatorio y a los 21 años ya gana el codiciado premio roma al viajar a esta ciudad él se maravilla con la capilla cistina y y con la música de de antaño músico palestrina él comienza a escribir música sacra luego fue director del orfión de parís por ocho años 52 al 60 mil ochocientos cincuenta y dos 60 y y va a tener influencia en músicos de la talla de bixet de sansai de macenet y y de busi lo calificó como un músico que era realmente necesario para poder competir con la música bagneriana que entonces estaba muy en boga no con bagner ocurre una cosa no porque bagner prácticamente queda como solitario con su música porque a ver los franceses tenían su música los rusos tenían la suya los españoles tenían la suya pero bagner quedó un poco como en solitario porque él quiso crear una música que reuniera todas las artes como vimos en el conservatorio el conservatorio conversatorio de bagner al hacer eso querer que todas las artes estén representadas pues quedó como aislado de de los demás que tuvieron escuelas con con gente acompañado va luego a allá a a a componer un himno en honor en honor a pío nueve este es un papa que fue el último papa que representó a los estados papales porque había más de un papa para la época va a ser detenido por napoleón para que asista a la coronación de él el papa pío doce controvertido papa que nunca se sabrá cuál fue la verdad porque este papa pío doce que lo que lo pone pío once era un papa esencialmente diplomático y como pío doce va a tener una va a corresponder la la segunda guerra mundial y el trato con hitler y musolini pues la controvertida vida de de pío doce que para nuestra opinión es incontestable porque la controvertida es unos que dicen que ha debido ser más severo con la forma en que hitler y musolina actuaron y otros que no como se puede decir eso o sea el famoso e infinito hubiera que la condición humana usa no si hubiera actuado así hubiera pasado tal cosa es un infinito no se sabe pero en todo caso es un controvertido va a ser este papa pío doce el que declara hacia mil novecientos cuarenta y nueve cincuenta lo que había escrito uno para en honor de el papa pío nueve lo declara como himno del vaticano ¿no? ¿por qué? porque el vaticano como es un estado independiente el más pequeño del mundo pero estado al fin que tiene en muy entre comillas fuerzas armadas y entre comillas porque es una guardia suiza pues con con sus lanzas pero no es un ejército armado pero tiene un ejército eh eh tiene también un el idioma latín como idioma oficial y autonomía como estado pues y una bandera blanca y dorada pues también el himno correspondía para el vaticano y de hecho ese himno se toca así como cualquier visita desde aquel entonces hace un papa a cualquier país se toca ese himno como también se toca en ocasión de que un nuevo papa eh pasa a liderar ahora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este himno va a sustituir la gran marcha triunfal que escribiera Vittorio Almayde en 1857. Él llegó a pensar incluso en ser sacerdote, pero se casa más bien con la dama Ana Zimmerman. Él va a escribir también una famosa Ave María que está basada en el preludio número uno del clave bien temperado de Juan Sebastián Bach. Amén. 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 Se puede hablar de 12 óperas donde destaca Fausto y Romeo Julieta, 6 oratorios, 2 sinfonías, 5 obras para música de cámara y escribe música fúnebre para una marioneta y oiremos una petite sinfonía para instrumentos de viento donde trabaja con dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos trompas y dos agotes. Gracias por ver el video. 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 Con esto hemos dado fin a la vida y obra de Chargunó y ahora hablaremos del segundo autor, el veneciano Antonio Vivaldi. Ahora, respetada audiencia, vamos a hablar de la vida y obra de Antonio Vivaldi, quien nace en Venecia como república. En 1678, el padre fue Giovanni Vivaldi, que fue primero peluquero y luego pasó a la violina. Su abuelo fue panadero. Su abuelo fue panadero y es curioso porque entre la gente así más famosa que hasta conocemos, hay algo parecido en la vida de Pavarotti o en la de Francisco Miranda, que tiene que ver con panaderos madres o padres en su historia. Y que tendrán la gente así más. Y que tendrán la gente contra los panaderos, tan bueno que es el pano. Bueno, en todo caso, la madre fue Camila Conicio, él va a ser un virtuoso del violín, va a ser compositor y va a ser un adelantado a la época, porque recuerden, él pertenece al periodo barroco, donde como ustedes saben, en ese periodo la música estaba destinada a la iglesia o a los nobles. Pero él va a ser compositor de ópera, pues monta, se hace un empresario de la ópera y monta óperas de él con todos los problemas del caso, pero monta obras de él en un teatro en Venecia que era del gusto de aquel momento. Ese gusto va a cambiar ya al final, pero en aquel momento era el pasatiempo favorito. Alguna que otra ópera fue rechazada porque era un poquito, digamos, pecaminosa para el momento, pero él luchando, pues esa ópera se vuelve, se le da permiso. Entonces, cuando él nace, a él lo bautiza la comadrona, porque la historia no está clara, porque dice que o bien fue un terremoto o que el bebé estaba enfermo, entonces la comadrona acelera en el bautizo, pero el bautizo, digamos, ya más formal, pues o más... Fue en la iglesia de San Giovanni de Batista, ¿no? Fue una familia donde tuvo cinco hermanos, su música va a tener influencia en Europa y también esa música va a ser fundamental, así se considera, para luego la obra del gran Juan Sebastián Bá, conversatorio que vimos en su momento. Fue un compositor sumamente prolífico, escribió entre 800 y 900 obras de distintos géneros y no es, como decía Igor Estramisky, ¿no? Que era un mismo concierto repetido 500 veces, muy variado en realidad. Cuando oigamos a Igor Estramisky, van a ver que Igor pensaba que era el mismo concierto 500 veces. No fue así, es variado. Él compuso conciertos diversos para distintos instrumentos de violín, de distintos. Entonces, vamos a escuchar una obra para flauta, dulce, es bellísima. Él tenía muy buen corazón y trabajó mucho para el llamado Hospital de la Piedad, donde eran niños o bien huérfanos o abandonados que tenían ahí su hogar. Y entonces, él allí practicaba con los niños, le daba clases de música, los músicos tanto, hasta las niñas cantaban, ¿no? Era adelantado la época en que el niño permitía cantar en coro. Su obra se olvida un poco, pero luego con investigaciones académicas recientes, renacen de nuevo, pasa largo tiempo estudiando para el sacerdocio y luego pasa a los distintos niveles del santo y logro y tarda 10 años para hacer un juicio como tal. Lo llamaban, como creo que dijimos, ¿no? El cura rojo, porque él era pelirrojo. En 1700 va a ser maestro de capilla de la corte de Felipe G.C. en Mantua. Bueno, las obras de Vivaldi van a ser catalogadas por un trabajo hecho por un musicólogo danés, Peter Rioxx. De manera que todas las obras de Vivaldi van a tener la sigla RB en honor a este personaje, ¿no? Así como Kegel fue para Mozart, así como WB fue para Bach. En el pico de la carrera de Vivaldi, como solía ocurrir en el Marroco, él tuvo encargos sucesivos de obras. Podemos mencionar que el embajador francés, con motivo del matrimonio de Luis XV de Francia, le encarga una obra. También le encargan otra, con motivo del nacimiento de las princesas Enriqueta y Luis Isabel. Y luego van a encargarle una destinada al emperador Carlos VI. Él sigue trabajando en el Hospital de la Piedad y el imaginario dice que puede ser que haya conocido a Alejandro Escarlati, el padre de Domenico Escarlati, de quien hablamos en un conversatorio. De la gran cantidad de obras de nosotros vamos a escuchar un concierto para flauta dulce, catalogado RB643, escrita en el tono de dos, que es hermosísimo, ¿no? La flauta dulce acompañada con otros instrumentos. B. 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 ¡Gracias! 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 Es un canto que según el Evangelio hace María en honor a una prima y es un magnífico que está catalogado como RB en sol menor 610 y vamos a escuchar al final de las cuatro estaciones la primavera. ¡Gracias! 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 Espero que disfruten este conversatorio de ambos músicos y como siempre le rogamos que envíen sus comentarios, que activen la campana, que se suscriban gratuitamente, eleven bien el dedo si les gustó y recuerden, el ruiseñor de Lincoln inventó la música antes que nosotros. Querida audiencia y respetada a la audiencia, Mariela Molina y yo y mi persona le agradecemos su tiempo y que nos permitan ingresar en vuestros hogares. Gracias. Gracias por tanta visita y la vista de nuestro conversatorio. Hasta luego, con el mayor respeto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!